¿Por qué está mochonado? ¿Por qué no muence? Yo pago el también El de los tres se ve bien más ¡Jajaja! ¡Que mea de agregos de los cuatro! ¿O qué es el de los cuatro? Mea agregos de los cuatro No sabe No hay corromp Por favor, no hay Escojo, para dar la mitad, vamos a ver Vamos a ver A ver ¿Qué falta amiguito? ¿Cuánto? 25 25 ¿Yo puedo? Mano 3, 2, 3 3, 2, 3 ¿Y tiene el efecto de que no tiene Resporta de esto, no? ¿O no puede volver a vaciar? Sí ¿Esto? 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 Si me dijo por ahí que tenés trotar ¿No puede trotar? Si no puede trotar para eso Es para decir ¿Esto? ¿Esto? Si me dijo no tiene No, 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 no. Gracias. 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 Gracias por ver este video. 5 o 9 de cada vez 9 o 9 con esto y ahora se lo hacía ¿Dónde es el domingo? Gracias ¿Mañana? El domingo va a estar en el barro ¿Que se va a estar en el barro? ¿Que se va a estar en el barro? No, 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 no ¿Dónde es el domingo? Mañana el domingo va a estar en el barro ¿Que se va a estar en el barro? ¿Que se va a estar en el barro? ¿Que se va a estar en el barro? Contrae varias cartas de Pokémon ¿Tienes tres osas? ¿Que hacemos un monstruo? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Los espéreos son el barro Los teams quebran un chico de... Ten los diamantes Los espectadores Ya hacen Los fleas ootho Ya hacen La gente El Claro Es un pavo A ver Negros Y el Edge es igual que el YouTube, pero aparte pega 20 Ah, eso todavía no va a poner por eso El Edge fue el Edge, no por eso El Edge fue Bueno, PeraTrader pones una energía Pega la banca puede Digo, la cierta pila de la banca Un poco más de la banca que sea No se cambia ahora Y por eso vamos a tener Pera 100 Tienen pesos para pagar Varios Pera 100 Tienen pesos para pagar Por favor No se cambien No se cambien Si no, se cambien ¿No se cambien? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.